... Para nosotros una fecha de las más importantes del año... ...es la festividad del Día de Canarias... ...porque ponemos en valor nuestra identidad... ...nuestra tradición, nuestras costumbres... ...y nuestra gastronomía. Este año, el Día de Canarias... ...hemos decidido dedicárselo a todas esas personas... ...que han tenido que irse de la isla... ...pero que a su vez, en los lugares donde se encuentran... ...en cualquier rincón del planeta... ...han decidido fundar esas casas de Canarias... ...para seguir festejando nuestra tradición... ...nuestra identidad y mantener perpetuados nuestros valores. Pero también a todas esas personas que vienen desde otros rincones del mundo... ...a Santa Lucía, que por ejemplo tenemos 114 nacionalidades... ...y participan también en los festejos que nosotros realizamos. Por eso, por lo que decía, que una de las actividades más importantes... ...del año para esta área de identidad y cultura... ...es la festividad del Día de Canarias. También un hecho diferenciador con respecto a otras administraciones públicas... ...que el Ayuntamiento de Santa Lucía tiene un área específica y de identidad... ...que se creó en el año 2015... ...y que eso significa muchísimo sobre nuestro proyecto político. Como bien decía Francisco García, nuestro alcalde... ...este año dedicamos el Día de Canarias a los canarias aquí y allá... ...porque siempre ponemos en valor, desde que asumí la concejalía de cultura e identidad... ...decidimos que el Día de Canarias no podía ser un día solo en el que nos pusiésemos... ...la ropa tradicional y saliésemos a cantar y sagifolía... ...porque ser canario y ser canaria es mucho más que eso. Entonces hemos dedicado cada año a poner en valor un elemento identitario... ...que nos diferencia como pueblo, que no nos hace ni mejores ni peores... ...que otras comunidades autónomas o que otros pueblos del mundo... ...sino que simplemente nos hace diferentes. Lo hemos dedicado en otros años a nuestra manera de hablar... ...a la vestimenta tradicional, a la artesanía tradicional... ...a los juegos y deportes autóctonos y este año queremos hacerlo... ...pues, como decía el alcalde, a esas personas que en un momento salieron... ...de nuestra tierra e instauraron comunidades canarias en otras latitudes... ...o que bien han venido a hacer su proyecto de vida aquí en nuestra isla... ...en Canarias y específicamente en Santa Lucía de Tirajana. ...porque lo que queremos poner en valor es que la cultura canaria... ...es al final una... es el resultado de las idas y venidas entre los tres continentes... ...entre los que nos encontramos y que tenemos influencias latinoamericanas... ...tenemos influencias de Europa, tenemos influencias de África... ...y a su vez nosotros en nuestros viajes también hemos dejado nuestra impronta... ...en distintas latitudes. En cuanto a la programación, hemos querido poner en valor... ...esta influencia tricontinental en las actividades que vamos a desarrollar... ...que me gustaría, pues, sobre todo destacar una serie de ponencias... ...que van a tener lugar en la sala Nelson Mandela... ...los días 22 de mayo y 28 de mayo... ...y también en este museo el día 25... ...en la que, pues, nos van a hablar de el origen... ...desde el origen de la población canaria... ...desde la etapa de origen hasta la actualidad... ...hasta los retos que la población canaria presenta ahora mismo. Lo haremos a través de las voces de Javier Velasco... ...que es técnico de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria... ...lo haremos a través de las voces de Manuel Hernández... ...que es catedrático de Historia de la Universidad de La Laguna... ...lo haremos también a través de Josefina Mujica... ...que es catedrática de Geografía de la Universidad de Las Palmas... ...y lo haremos también con una mesa de vivencias... ...de experiencias de migraciones... ...que tendremos el día 28 en la sala Nelson Mandela... ...y que moderará nuestro compañero Juan García Luján. Ahí, pues, tendremos el testimonio, la experiencia de personas... ...pues, por ejemplo, que nacieron en Cuba... ...pero que sus abuelos nacieron en Canarias... ...y ahora ellos son los abuelos cubanos... ...de esos hijos de canarios que emigraron. Hablaremos con personas que estuvieron en África... ...viviendo durante una larga temporada... ...cuando había colonias españolas en África. Hablaremos con personas que son fruto, pues, ahora mismo... ...de los conflictos que vive el mundo... ...que han decidido venir a este municipio... ...a desarrollar su proyecto de vida... ...y, bueno, conoceremos de su mano... ...y de mano de estos catedráticos que he comentado... ...pues, lo que ha sido toda la trayectoria... ...de la cultura y de la población canaria. Tendremos ese concurso de relato corto... ...que ya está en marcha y que se pueden presentar... ...hasta el día 25 de mayo, esos textos. Tendremos, por supuesto, exposiciones... ...en las distintas salas que tenemos... ...que están relacionadas también con ese ir y venir... ...de nuestra población. No puede faltar la música. Creo que el elemento, junto con la gastronomía... ...que evidencia más todas esas influencias... ...de esos tres continentes. Tendremos, pues, a Vejeque y Sol y Viento... ...el día 25 de mayo, haciendo un concierto... ...que se llama Identidad Canaria... ...donde pondrán en valor todas esas raíces... ...de nuestra música. Lo tendremos también el día 29 y 30 de mayo... ...con actuaciones en la Plaza de los Algodoneros. Ahí estará Geray Rodríguez, cantándonos puntos cubanos... ...y enlazándonos con todos esos puntos de Latinoamérica... ...donde hubo y todavía quedan comunidades canarias. Estaremos también con Yamilei Cruz y el... ...Mariachi Peleón. El Mariachi Peleón, gracias, señor alcalde... ...que nos traerá las rancheras... ...que tanto arraigo tienen en nuestra... ...y tanta aceptación tienen en nuestra cultura canaria. Y, por supuesto, el día 30 lo celebraremos a lo grande... ...también en la Plaza de los Algodoneros... ...con Tabaiba, porque la música canaria también evoluciona... ...y también se moderniza... ...y con Locofiones... ...que nos traerá, pues, su espectáculo 55 años. Además, todo esto estará, pues... ...complementado con una serie de talleres en familia... ...talleres de juegos tradicionales... ...que jugaban nuestros padres, nuestros abuelos... ...y que ahora podemos jugar con nuestros hijos e hijas. Tendremos también muestra de deportes artesanales... ...la Feria de Artesanía, que siempre tiene lugar... ...por el Día de Canarias en la zona también peatonal... ...y otro tipo de actividades complementarias... ...que ya han empezado desde el pasado día 4... ...y que continuarán hasta el 31 de octubre... ...donde finalizaremos el Día de Canarias en Santa Lucía... ...también con una tarde de juegos, parrandas... ...por supuesto, las parrandas también... ...parrandas y agrupaciones folclóricas de nuestro municipio... ...también tendrán presencia en nuestra programación cultural.